Tengo aproximadamente hora y media de estar jugando con Don Freddy Mendes y no he logrado ganarle ni una sola, es más, no he logrado ni asustarlo. Y es por una sencilla razón, porque este hombre parece que es el rey del juego de las damas, lo que nosotros mal llamamos tablero. Le voy a contar su historia, más interesante de lo que podríamos creer. Bueno, juego aquí. Don Freddy Mendes es amigo de la lectura, de la cultura general y cada vez que puede le mete mano a los libros. Aprendió un día a practicar el popular y antiguo juego que todos conocemos como tablero aquí en Costa Rica, pero no se quedó con eso, investigó y aprendió mucho más. Para enterarse que el juego realmente se llama damas españolas y que existen muchas modalidades en él. Su interés por el juego lo llevó muy lejos, pues en tres años de practicarlo logró competir varias veces en Estados Unidos y en dos ocasiones se apoderó de un tercer lugar compitiendo con brillantes jugadores internacionales. En el desarrollo de la familia todos aprendieron algunos juegos, ajedrez, trecillo, el tablero digamos de antes, el damas españolas. En el momento en que yo aprendí este juego, se me abrió mucho el campo visual de observar diferentes cuestiones matemáticas y cosas lógicas que están en el tablero que se reflejan en la vida diaria de nosotros. ¿Qué beneficio mental obtiene un niño que se mete en esto? En un chiquito, digamos, veamos el caso de los del kinder. Aprenden lo que es diagonales, digamos, diagonales, columnas, filas, lo que es adelante, hacia atrás, derecha, izquierda. Empiezan a cuantificar la cantidad de piezas que se han comido y las que se ha comido el rival. Empiezan a respetar el tiempo de ellos y el tiempo del rival. Al final, digamos, del desarrollo que no vemos que sea a nivel neuronal, facilita la comprensión del espacio, lo que es la dicción de las palabras. A nivel nacional, Freddy Gómez obtuvo el grado de subcampeón en este juego que empieza a ser cada vez más conocido en el país. ¿Qué me va a explicar aquí, Freddy? Bueno, este tablero era el que utilizaba yo en el 2000 cuando empecé a enseñar a jugar a las damas en diferentes locales de los comités de deporte. Aquí en su casa no solo se practica el juego, también se fabrica, porque Freddy Vázquez tiene como sueño llevarlo hasta el conocimiento de toda la población e incentivar así a las personas a que obtengan todos los beneficios que de él se pueden aprovechar. Ha creado un sistema para la elaboración de fichas y tableros que le resulta muy eficiente. Sí, el simple hecho de estar juntándolas, estar trabajando el potencial neurológico en la parte del cerebro frontal. Con su conocimiento y destreza, la facilidad para fabricarlos solo necesita que se le abran las puertas para esparcir el conocimiento entre niños, jóvenes y adultos. Aquí tenemos un esquema que se llama la jugada de Felipe, donde la pieza que está en el cuadro 38, porque digamos los cuadros están numerados, va a llegar a caer en el cuadro 16. ¡Gracias!